¿Qué es la relación entre el templo y el templo? Se describe el templo, uno que dice que Es decir, en cualquier lugar que santifiques mi nombre, acudiré y te bendiciré. Y el segundo, que es la metabolización del concepto del templo en el hombre, que es Esa construcción del templo, pues al mismo tiempo se induce una metabolización de los valores del templo En la conciencia de lo espiritual dentro de... Con lo cual uno puede explicar que esa misma sinagoga donde hay una piedra, esa piedra puede representar cosas, pero lo importante ahí es el lugar Y en el primer, segundo templo o el tercero, más importancia relativa tiene para el individuo esa metabolización, esa interiorización de los valores espirituales. Muchas gracias I agree Es decir, en la comunidad Y creo que la stone de Magdala que yo represento Que refleja esta ambivalencia, porque Es decir, en la ciudad de Magdala que es el templo, más importancia del templo, más importancia del templo, más importancia del templo, más importancia del templo. Es decir, en la creación de Dios, más importancia del templo, más importancia del templo, más importancia del templo, más importancia del templo. Está hablando de la comunidad, de los bautizados como templo, pero también habla de cada cristiano como templo Y cuál es el eje de estos tres niveles, de las piedras, de la comunidad y del individuo Pues que los tres están transidos por Cristo Yo creo que la teología cristiana, desde los orígenes, pues sí que hace esa unidad entre el individuo y el templo y la comunidad, sí que juega con esas tres cosas Más preguntas, micrófono Buenas noches y felicidades por la conferencia que es interesantísima en sus tres vertientes además Yo quería hacer dos preguntas Una que me ha surgido al escuchar su conferencia Porque al ver las imágenes de los planos del templo, ese templo que aparece en el texto etíope Me recordaban algunas imágenes que hacen alusión al templo de Jerusalén en el Apocalipsis Y lo más curioso, lo que me ha chocado más es que estaba hablando de 144.000 metros cuadrados que tendría ese templo Cuando en el Apocalipsis también hablan de 144.000 personas que son salvadas al final Y esa coincidencia me ha chocado mucho Por si hay algún tipo de estudio o de relación o si a lo mejor se ha originado la cifra por parte de San Juan en la visión Me ha causado mucha impresión El otro aspecto que quería comentar es que no me queda totalmente claro por si se puede resumir El punto de nexo entre lo que es la existencia de la piedra de Magdala y el origen de las primeras comunidades cristianas ¿Cuál es exactamente ahí el punto de nexo? ¿En qué podemos distinguir que se pueda hablar de una posible primera comunidad cristiana en ese momento? Son las dos preguntas. Muchísimas gracias Gracias Solamente tengo que hacer una pequeña corrección a tu pregunta El esquema que mostré o la reconstrucción del templo tiene que ver con el rollo del templo y no con el enenoquetíope Ahora, no es casualidad que hayas visto realmente algún parecido Más allá de la cuestión de la numerología Porque realmente la visión de la Jerusalén celestial que tenemos en Apocalipsis 21 Se inspira en una larga tradición del templo escatológico Que ya lo encontramos también en la última parte del libro de Ezequiel Capítulos 40 y 48 de Ezequiel Más específicamente capítulos 40 y 42 Hablan de un templo escatológico En donde la idea de este diseño de cuadrados concéntricos Lo vemos realmente ya en Ezequiel Lo vemos también en el texto del rollo del templo Pero obviamente y todos tuvimos que de alguna manera cercenar nuestros textos Y a pesar de eso ninguno de nosotros cumplió los requisitos de los tiempos que se nos dieron Porque por ejemplo existen otros textos de la época Por ejemplo hay un texto que lo tenemos No recuerdo bien si son 5 o 6 manuscritos Que se llama La Nueva Jerusalén Un texto en arameo bastante fragmentado Pero que demuestra realmente que era un documento muy popular Y ya incluso profesores como Florentino García Martínez El gran cumarronólogo español Estableció dependencias literarias entre estos documentos De la época del siglo II antes de nuestra era En donde imaginan una Jerusalén escatológica con un templo escatológico Y es en ese contexto que también hay que entender La visión del Evangelio de Juan Cuando ve que desciende una ciudad Una Jerusalén celestial En donde existen también las puertas con los nombres de las tribus Pero con una modificación fundamental Claramente en el Apocalipsis dice que cuando desciende no ve templo Versículo 21, ¿no? No ve templo Obviamente porque tiene al Cordero Que reemplaza el templo Aquí en realidad la exégesis tradicional Es que precisamente esta idea es que se rechaza en este caso el templo Porque el templo se va a reemplazar por el Cristo Y en la versión juánica El Cristo es el templo Y el tema que aparece también en el juicio de Jesús Que el tercer día se habrá reconstruido el templo Es realmente, lo entiende metafóricamente Una alusión a la resurrección del Cristo Pero lo que no se puede negar Es que no hay manera de entender En este caso la teología Que trata de entender el significado de la muerte del Cristo Si no entendemos que para entenderla Se utilizan elementos y simbología del mismo templo Precisamente y sin entrar en tema Porque estoy trabajando y terminando ahora mi ponencia Para el segundo congreso de estudios pratísticos en Argentina Organizado por cierto por la Universidad Católica En donde en la Epístola de los Hebreos Tenemos un desarrollo teológico original Que no tiene parangón en ningún otro texto del Nuevo Testamento En donde Jesús no es simplemente el Mesías De la dinastía davídica Sino también es el sumo sacerdote En este caso según la estirpe de Melquisedec Es decir que Jesús en este caso En la visión de Hebreos Tiene dos coronas No solamente la de David Sino tiene también la del sumo sacerdocio Y este tema por ejemplo Nos lleva otra vez al judaísmo del segundo templo En donde en textos cumbránicos Se imaginaban no un Mesías sino dos Mesías Un Mesías de la casa de Israel davídica Y otro de la sacerdotal Es decir que frente al tema De un mesianismo dual En la perspectiva de los cristianos Que identifican a Jesús como el Mesías anunciado Se utiliza el modelo dual Identificado de una misma persona Y por eso entonces recurre A Jesús como sumo sacerdote Que se auto inmola En el templo celestial Pero otra vez No puede No recurrir a la simbología del templo Lo que habla que realmente también Para los primeros cristianos El templo funcionaba como parámetro de identidad Cuando tratamos de la iglesia Cuando tratamos de la iglesia La iglesia La iglesia de 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 la iglesia Parten only after The destruction of the temple Y en Magdala We see Some ideas That were adopted By the Christians By Paul The spiritualizations The spiritualizations Of the cult Community As a temple Those are Ideas That we see In Magdala And we see Those ideas In the New Testament If we The Magdala synagogue And especially the stone Helps us To understand The background Of historical Jesus And there are High chances That Jesus Visited The synagogue Of Magdala And preached There And read the Torah There Near the stone You know Magdala Is the city of Mary Of Magdalene So Probably What we see In Magdala Reflects Ideas That Jesus Preached That time But On the other way We can say That the synagogue Of Magdala Shows us The background For the ideas That Jesus Preached for So we have The two sides If we want To understand The background Of Jesus And on the other way To see Some reflections Of the ideas That he preached For we see In the Magdala Synagogue And I Intentee Reflejarlo Al final Cuando uno Estudia El templo Descubre La grandeza De la predicación De Jesús Del Señor Porque él Constantemente Se va Identificando Con todas Las instituciones Mesiánicas De la época Si Cristo Va constantemente Diciendo Yo soy el Mesías Y añado algo más Y me salgo Del judaísmo Incluso del cristianismo Para irme a la historia De las religiones La grandeza de Cristo Y la pretensión De totalidad Que tiene Hay un único Señor Afirma Afirmamos Es que Los signos Con los que se identifica No son solo Signos judíos Sino que Uno puede ir A una historia Comparada de las religiones Y Cristo Se va identificando Con el trémpolo Con la luz De tal manera Que el mensaje cristiano Puede calar En cualquier religión Que cualquier Persona religiosa Puede reconocer En Cristo Al Señor Y esta es una grandeza Y una novedad Es decir Cristo va Constantemente Utilizando todas Las instituciones Va Ser una palabra No es la más adecuada Es decir Él se va apropiando De todas las instituciones Él va diciendo Yo soy Yo soy Yo soy ¿No? Pero ni siquiera para el judaísmo Y nos ayuda a entender Pues a Cristo Estudiar el templo Evidentemente No olvidemos Que los cristianos Los primeros cristianos Eran judíos Cristo era un judío Y Cristo nos reniega Del judaísmo De su judaísmo ¿No? Por ese titulado No ha venido a abolirse No ha dado plenitud Pero ya digo Podríamos ir más allá ¿No? Y podríamos Sintetizar O sea Podríamos ver Que si sintetizamos La predicación de Cristo Valdría para cualquier religión Porque utiliza Los elementos simbólicos Claves ¿No? Para cualquier hombre ¿No? Son menos veinte Si hay alguna última pregunta No quiero disuadir De la última pregunta Solo insinuar Que quizás Es momento de que Algunos nos retiremos Antes de que El divorcio se nos imponga Ninguna pregunta Bueno pues Para acabar recordaros únicamente Que saliendo a mano izquierda En esa mesa Pueden encontrar El ejemplar de los libros Que he presentado antes Pues alguno quiere adquirirlos Y confiar en que ustedes Hayan disfrutado Por lo menos tanto como yo Y que salgan de aquí Con muchas más dudas Curiosidades De las que tenía al venir Porque ese es el objetivo Fundamental de la universidad Muchas gracias Gracias y buenas noches Gracias